El jugador Juan Carlos Paredes ingresa a la lista de futbolistas en líos legales. El fin de semana Juan Carlos Paredes sufrió un accidente de tránsito y se estrelló en un inmueble. El vehículo que conducía quedó destrozado y la vivienda contra la cual colapsó también sufrió daños en su fachada. No se reportaron víctimas. La presencia de los miembros de la policía que acudieron al siniestro no fue del agrado del jugador quien pidió a los miembros del orden no tocar nada ni revisar e interior del vehículo. Extraoficialmente se conoció que se habría encontrado paquetes de sustancias sujetas a fiscalización en posesión de Juan Carlos Paredes. Si les gustó este contenido los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal, el emperador te informa.